Saludos a todas las niñas y a todos los niños de primer grado. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy aquí en Aprende en Casa 2 para la asignatura de artes. El tema que vamos a ver hoy es muy bonito porque se llama... Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo porque nos tiene una recomendación muy importante. ¡Ajo Listo! ¡Estamos contigo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias, Ajo, listo. Ahora sí tenemos las manos limpias y desinfectadas y podemos tomar nuestros materiales para comenzar la clase. Pero para poder hacer esto, quiero darle la bienvenida al maestro Paco, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, mi querido Erick, ¿cómo estás tú? Bien, bien, te saludo. Abrazo a la distancia. ¿Qué vamos a ver hoy, Paco? Ah, vamos a seguir trabajando con el silencio. ¿Te acuerdas que la clase pasada estuvimos trabajando con el silencio o la ausencia de sonidos? Exactamente. ¿Te acuerdas qué hicimos? Hicimos muchos juegos muy divertidos que implicaban quedarnos quietos para no emitir algún sonido. Así es, así es. Bueno, aquí a propósito hicimos nuestros silencios para jugar. Sin embargo, lo que sí es importante que tomemos en cuenta es que el silencio nos acompaña en la vida cotidiana. Hay muchas cosas en las que nosotros, para poder hacerlas, necesitamos tener silencio. ¿Cómo qué? A mí me gusta estudiar cuando todo está en silencio. Claro. Y algo bien importante que necesito es poder dormir. Por supuesto, imagínate que estás durmiendo y llega el vecino de al lado con su batería a hacer su ensayo. ¡Papada! No podemos dormir. Cuando estamos en las bibliotecas, justamente la gente va a estudiar, necesita silencio. Normalmente nos encontramos con los letreros que ahí dice silencio, por favor, ¿no? O, no sé, cuando estamos en una ceremonia y necesitamos todo mundo escuchar a la persona que está hablando, pues tenemos que guardar silencio. Cuando se está grabando un programa de televisión, todo mundo tiene que guardar silencio. Hay muchos, muchos momentos en donde es importante que se guarde silencio. Es muy importante el silencio en nuestras vidas, definitivamente. Es tan importante que se han hecho algunas cosas con silencio, algunas obras. A mí me gustaría que viéramos un video que se llama La Comedia Silenciosa, en donde justamente el personaje protagónico es el silencio. ¿Vamos a verlo? Vamos a verla, sí. ¡A la miestad en La Cita Misteriosa! ¡Estad! ¿Dónde estás? ¡Estad! ¿Dónde estás? ¡Estad! ¡Estad! ¡Estáf! ¿Estás aquí? Un gruñido llama la atención de Alan. ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¡Sí, Staff! ¡El del reflejo eres tú! ¡No me interrumpas, Alan! ¡Llevo prisa! ¡Tengo una cita! ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¿Qué te pareció? Muy bonito, muy divertido. Sí. Bueno, este obviamente es un programa que se hizo recientemente, pero está hecho al estilo del cine mudo. Esto es porque cuando el cine empezaba, en aquellos momentos sabían cómo registrar las imágenes, pero no sabían cómo registrar el sonido. Y entonces hacían las películas en donde solo se veían las imágenes, las imágenes en movimiento, pero no se escuchaba nada. Entonces se hacían así como vimos este video precioso. Así eran las películas de antes, ¿no? Muy bonitas. Pero, pero, por ejemplo, aunque en el cine no podían registrar el sonido, resulta que en el teatro, en donde los actores sí pueden utilizar su voz y pueden hacer todos los sonidos, resulta que en el teatro también había una forma de un tipo de presentaciones que también eran mudas. ¿En el teatro? Sí, en el teatro. Aunque ahí los actores sí podían hablar, ellos se imponían, yo no voy a hablar y todo lo voy a mostrar. Y a ellos les llamamos mimos. ¡Claro! Los mimos. ¿Has escuchado hablar de ellos? Por supuesto. Ellos hacen pantomima. ¡Exacto! ¡Exacto! Justamente eso, me gustaría que empezáramos a jugar con eso. ¿Por qué no hacemos algunas acciones con la técnica de la pantomima para que podamos hacerlas sin utilizar sonidos? O sea, en silencio. Muy bien. ¿Sí? Vamos a intentar adivinarnos, a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A ver qué tan buenos somos. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú. Empiezo yo. Ok, por ejemplo. ¿Qué creen, niñas y niños, que está haciendo el maestro Paco? A mí me da la sensación de que se estaba preparando su café. ¿Será eso? ¿Adivinamos? ¡Adivinaron! ¡Claro! Mi cafecito de todas las mañanas. Ese no me puede faltar. Muy bien. Ahora, me toca a mí. Sí, sí. Me toca a mí a ver si las niñas y los niños adivinan qué es lo que estoy haciendo. Yo creo que estás tocando una guitarra eléctrica. ¡Sí! A ver, ahora voy yo, voy yo, voy yo. Por ejemplo. ¿Qué será, qué será? Me, no sé, a ver si las niñas y los niños que nos están viendo están de acuerdo conmigo. Me parece que Paco abrió la ventana de su casa para saludar a la gente que iba pasando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Sí, muy bien. Muy bien, ahora me toca a mí. Sí. A ver si adivinan, a ver si adivinan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo, yo creo que... ¡Ay! Yo creo que Erick estaba levantando una pesa muy, muy pesada. ¡Está pesadísima! Más... Sí, demasiado pesada para sus fuerzas. Sí. Estaba intentando hacer ejercicio. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien, Erick. ¡Qué bonito juego! Sí, sí. Y lo más bonito de este juego es que no necesitas nada. Simplemente hacer las acciones, tener a alguien que logre adivinar lo que estás haciendo. Y el reto es hacerlo en silencio. Justamente para que sea un reto más interesante. ¿No? Me encanta la idea. Así que, niñas y niños, ya saben. En silencio y pónganse de acuerdo con sus familiares para poder hacer esta actividad en casa. Bueno, ya que estamos con el silencio, a mí me gustaría que pasáramos a un siguiente juego en donde normalmente no se juega con silencio, pero en este caso le vamos a imponer silencios para ver si se vuelve más interesante. Yo creo que tú lo conoces. Es una cancioncita que dice, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, por ejemplo, ¿no? Y aplaudes. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¿No? ¿Sí lo conoces? Más o menos, me acuerdo, sí. Bueno, bueno. Ha pasado tiempo. Ha pasado un poco de tiempo, pero ahorita lo vamos recordando. Entonces, aquí el asunto es cantarlo tal como lo hicimos ahorita, solo que lo que vayamos haciendo lo tenemos que hacer sin que provocar este sonido. Sonido. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplaudir sin que suene el aplauso? Eso está interesante, ¿verdad? ¿Listo? Listo. Listo. Te sigo. Una, dos, tres. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes... Si tú quieres aplaudir. No, ¿cómo iba la canción? Si no hay... Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Casi se me va la canción. Y estuvo a punto, pero la recupera. Es que es muy difícil cuando no estás haciendo el sonido. Claro, claro. Estamos tan acostumbrados a escucharla con el sonido, haciendo los sonidos, que si no le ponemos el sonido, algo pasa en nuestro cerebro que es... ¡Ay, cómo iba! Sí, sí, sí. Pues, justamente por eso es complicado el juego, ¿no? Me encantan. A ver, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Sí. Pero ahora vamos a hacer otro... Que sea saltar. Y a ver cómo le hacemos para saltar sin provocar sonido. ¡Ay! Va a ser muy difícil. Sí, quiero. Listo. A ver, a ver. Si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de saltar. Está difícil eso de no hacer sonidos, ¿no? Sí. Ahora, si quisiéramos, no sé, ¿qué se te ocurre? Reír. ¡Ándale! Está muy bonito eso. Está muy bonito eso. A ver. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Muy divertido este juego, aunque cuesta trabajo, ¿verdad? Sí. Yo creo que por eso es divertido, porque cuesta trabajo. Es que es casi imposible, es casi imposible para cualquiera no emitir sonidos con el cuerpo, no emitir sonidos o no escucharlos, es muy difícil. Así es, así es. Bueno, a mí me gustaría que ahora pasáramos a otro juego en donde no vamos a ser nosotros los que hagamos el silencio, sino que vamos a echar una música. Esa música, sorpresivamente, se va a quedar en silencio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cuando suene la música, bailamos, nos movemos, nos desplazamos, hacemos lo que queramos y cuando haya silencio, tenemos que hacer un silencio corporal. O sea, nos quedamos quietos, congelados, silencio corporal. Todo el tiempo, todo el tiempo del silencio sonoro. Sí, sí, ya sacamos un concepto, ¿verdad? El silencio corporal es cuando nuestro cuerpo no produce movimientos. Entonces, no dice nada. A ver, voy a poner un ejemplo rapidísimo, si me lo permites. Entonces, ahorita voy a hacer mucho ruido con mi cuerpo. ¡Claro, exacto! Estás haciendo mucho ruido con mi cuerpo. Estás haciendo mucho ruido, porque estás mandando muchas señales que el ojo quiere percibir y quiere traducir y quiere entender. Ahora voy a hacer un silencio con mi cuerpo. ¡Muy bien! Como el juego de la clase pasada, las escondidas, ¿te acuerdas? ¡Exacto! Estábamos haciendo un silencio. Justamente cuando estábamos trabajando las escondidas, éramos invisibles cada vez que hacíamos un silencio corporal. Vamos a jugar, vamos a jugar. Listo. Ah, pero ¿por qué no tomamos aquí estos trapitos para que justamente nos sirvan como un elemento para movernos? Podemos moverlos por donde queramos a la hora de la música y cuando la música se detenga, cuando haya silencio sonoro, hacemos silencio corporal. Muy bien. ¿Listos? A ver. ¡Bien entonces! ¡Viene la música! ¡Mi trapito! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué buen juego! ¡Qué bonito juego este! ¡Ay, pero muy cansado! Sí, un poquito cansado, pero muy entretenido. Es muy entretenido, muy divertido, pero, sobre todo, lo mejor es que es muy fácil de realizar. En realidad, ahorita utilizamos los trapos para que nos sirvían como ayuda, pero no se necesita nada. Solamente están disponibles un espacio vacío y alguien que te eche la música y te la vaya quitando. ¡Me encantó! Algo que no les dijimos al principio que creo que es muy importante para hacer esta actividad. Pidanle a un adulto que les ayude a mover algún mueble, algún objeto que se pueda caer y los pueda lastimar y a divertirse, obviamente. ¡Exacto! ¡Exacto! Vamos con el siguiente juego. Yo creo que ese te va a encantar porque se trata de cantar e incorporar a nuestra canción los silencios, ciertos silencios. Vamos a trabajar con una canción muy sencillita. Yo no sé si tú te acuerdes. Se llama Una mosca pegada en la pared. Sí, sí me acuerdo. De esa sí me acuerdo. Para ver, porque es muy sencilla. Seguramente ustedes en su casa se la van a aprender inmediato y la van a poder empezar a cantar. La canción decía... Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. Y ya. Es todo. Es toda la canción. A ver, si quieren vamos a cantarla todos. Ustedes repítanla con nosotros. Una, dos, tres. Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. En la pared. Y ya. Muy bien. Ok. Pero para hacerlo interesante vamos a cantar la canción pero la palabra mosca no la vamos a decir. No vamos a decir. ¿Y cómo vamos a cantar si es lo más importante de la canción? Claro, claro. ¿Cómo puede ser esa? A ver, vamos a intentarla. Vamos a intentarla. Ya en casa, niñas y niños. Vamos a cantar esta canción sin la palabra mosca. Una, dos, tres. Una mosca. No, no. Eric se me fue. No debemos de decir la palabra mosca. Muy bien. Vamos a intentarlo una vez más. Listo. Una, dos, tres. Una parada en la pared. En la pared. En la pared. Una parada en la pared. En la pared. En la pared. Es como el ejercicio de hace rato, pero nosotros le ponemos, le bajamos todo el volumen a nuestra voz. Exacto, exacto. Para que les ayude un poquito a coordinar esta parte. A ver, una vez más. Sí. Pero, ¿qué te parece si ahora cambiamos la palabra? Sí, vamos a decir mosca, pero ahora no digamos pared. ¿Te parece? Muy bien. A ver, intentémoslo. Una, dos, tres. Una mosca parada en la pared. El ap. El ap. El ap. Una mosca parada en la pared. El ap. El ap. El ap. ¡Qué bonito juego! Está muy bonito, aunque de repente se escucha muy extraño, no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal que ahora le quitáramos mosca y pared? No, eso no se puede cantar. Así ya no se puede. Ya, nos quitan toda la canción, ¿verdad? No, sí se puede. Vamos a intentar. Vamos a intentarlo, a ver qué tal sale. ¿Listo, Eric? Sí. Una, dos, tres. Una parada en la pared. En la pared. En la pared. Una parada en la pared. En la pared. En la pared. Espero que también las niñas y los niños que están en casa viendo este programa también estén ríéndose mucho como nosotros. Pero es muy frustrante no decirlo. Vamos a cantarlo una vez más, ahora sí completito. Completa. Para quitarnos esta frustración de no haber podido decir ni mosca ni pared. ¿Listo? Sí. Una, dos, tres. Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. ¡Eso! ¡Muy bien, Erick! ¡Muy bonito! ¡Ay! ¿Tienes otro ejercicio todavía? No. Lo que tengo es la presentación de una artista escénica. Ella es actriz, es músico, es bailarina. Tiene muchas habilidades. Se llama Beilín Sabet Barrera. Que nos viene justamente a platicar un poco de los sonidos y los silencios. ¿Quieres verla? Vamos a verla, sí. Vamos a verla. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Beilín Sabet y soy maestra de artes, de música, de teatro y también de danza. Y el día de hoy vamos a jugar con una de ellas. ¿Quieres saber cuál? Es una que se puede escuchar. ¿Sabes cuál es? ¡Exacto! ¡Es la música! El día de hoy vamos a jugar con algo que se llama ritmo, silencio y sonidos. ¿Quieres saber cómo? ¿Sabías que puedes hacer sonidos y silencios con tu cuerpo? ¡De verdad! Mira, te voy a enseñar. Fíjate muy bien, eh. Vamos a ver si tú puedes hacer lo mismo que yo. ¿Estás listo? Escucha. Pon mucha atención. ¿Puedes? A ver, inténtalo. No te preocupes. Te voy a enseñar a hacer ese ritmo. ¿Quieres? Vamos a ir por partes, ¿te parece? Vamos a hacer la primer parte. Fíjate bien. Es en tus piernas. Y vas a golpear muy despacito para hacer el siguiente ritmo. Escucha. ¿Lo tienes? Hazlo conmigo. Una, dos, tres. Bien. Una vez más. Una, dos, tres. ¡Eso! Ahora vamos por la segunda parte. Es. ¿Lo viste? Hazlo conmigo. Una, dos, tres. ¡Bien! Una vez más. Una, dos, tres. ¡Bien! Vamos a hacer la primera y la segunda parte. ¿Estás listo? Una, dos, tres. ¡Bien! Y ahora le vamos a aumentar la tercera parte. Solamente es lo siguiente. ¿Lo tienes? Una, dos, tres. Una vez más. Una, dos, tres. ¡Bien! Y ahora vamos a hacer las tres partes completitas y seguidas. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Bien! Fíjate muy bien. Estoy segura que conoces este instrumento. ¿Y sabes cómo se llama? ¡Exacto! Violín. Lo único que vas a tener que hacer es marcar el paso ahí en tu lugar. ¿Ok? ¿Me ayudas? Espero que te hayas divertido. ¡Cuídate mucho! ¡Adiós! ¡Qué interesante! ¿Verdad? Es impresionante lo que hace Sabet Barrera. Me encantó. Muchas gracias, Sabet. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y, pues, ya nada más, este... Vamos a ponerles un reto. A ver, sí. Que no va a ser el gran reto del mundo. Ustedes ya vieron a Eric y yo, a mí, que estuvimos jugando con las mascadas. Bueno, ¿por qué no invitan a sus familias, a sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus tíos, a la gente que tengan cerca, para que hagan el mismo juego que nosotros hicimos? Ah, sí. Y además fue muy divertido y es algo muy sencillo. Que se agarren... Que se agarren cualquier objeto de la casa. Claro, que no sea peligroso. Sí, que no pueda lastimar a alguien. Y que alguien les eche la música y que todos estén bailando con ese objeto y de repente... Me bajen. Exacto, se las quita. Sí, sí, sí. A ver qué tal. Y puede ser una verbena familiar bastante interesante, bastante divertida, bastante entretenida para pasar una buena tarde. Ah, claro que sí. Para que toda la familia pueda divertirse, para que se la pasen bien. Me encanta, me encanta. Y recuerden en casa también hacer esta actividad respetando la sana distancia. Eso también va a ser parte del reto, que puedan hacerlo manteniendo una sana distancia, corriendo por todos lados y quedándose estáticos. Va a ser muy divertido, los aseguro. ¿Qué aprendimos hoy, Paco? Aprendimos que no solamente existen los silencios sonoros, sino también los silencios corporales. Y vimos algunas formas de jugar con los silencios, ya sea provocándolos nosotros, por ejemplo, durante la canción, o apoyándonos en los silencios cuando alguien más los provoca para que nosotros podamos jugar y divertirnos y aprender muchísimo. Encantadora la clase, Paco. Como siempre, muy divertida. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Ha llegado la hora de movernos. Sigamos con el movimiento. Vamos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos y estiramos. Recuerda, respira, respira. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos. Extendemos. Flexionamos. Extendemos. Flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video